¿Estamos preparados para enfrentar adecuadamente las consultas de los visitantes extranjeros que llegan a nuestra región? La red ProTurismo Magallanes fortalecerá la formación técnica de personas y empresas que buscan responder a las consultas del mercado turístico que nos visita. En este sentido, la implementación del Centro de Idiomas permitirá a los integrantes de los sectores educativo, turístico y productivo que conforman la red el desarrollo de las habilidades de comunicación en inglés situacional a través de un programa formativo elaborado de acuerdo a normas internacionales basado en módulos de autoaprendizaje. Te invitamos a este nuevo desafío. Red ProTurismo Magallanes, construyendo horizontes para nuestra región. Red ProTurismo Magallanes